No consigo dormir No consigo dormir Tengo una mujer atravesada Entre los párpados Si pudiera le diría que se vaya Si pudiera le diría que se vaya Pero tengo una mujer atravesada En la garganta No consigo dormir 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 No consigo dormir, no consigo dormir, no consigo dormir Tengo una mujer atravesada entre los párpados Si pudiera, le diría que se vaya Si pudiera